Mientras abre con destreza los videojuegos que le llevaron, Patricio, este niño de 10 años de edad, que vive en la colonia Rincón Colonial en San Pedro y quien padece de distrofia muscular, pudo cumplir uno de sus sueños, arrojarse de un paracaídas. Me gustó bastante tirarme del paracaídas. ¿Sabías que te ibas a avisar del paracaídas? No, pero cuando ya nos acercamos, sí. ¿Por qué querías avisarte del paracaídas? Eso inició gracias a los videos que veo a veces con actividades extremas. Gracias a cuatro jóvenes ampetrinas, este niño pudo cumplir ese sueño extremo. Todo inició cuando Elizabeth, Fernanda, Adriana y Ana se acercaron al organismo Soñar Despierto, donde se unieron al proyecto Cuéntame tu Sueño. Pues ya nos contactamos con Soñar Despierto y pues empezamos como que a ver lo que ellos hacían y pues sentimos que es algo muy bonito que nosotros podemos hacer por alguien más, ¿no? Y pues ya nos contactamos con Pato. Platicamos con los de Soñar Despierto, con los doctores, los papás, y nos dieron permiso, o sea, que si era posible hacerlo. Entonces, pues ya contactamos los de Paracaídas, Nuevo León, nos dijeron los doctores que iban a estar preparando a Pato. Es así como el pasado sábado por la mañana, en un punto del sur del estado, el pequeño Patricio pudo subirse a una avioneta donde estaba listo para elevarse a 10.000 pies de altura y arrojarse acompañado de un instructor. Este sueño, hecho realidad, fue captado en el aire donde se ve la emoción reflejada en el rostro de Pato, como le llama a su familia. Sí, tuve mucho miedo por él, vaya, que se le puede haber pasado algo, pero no, todo salió muy bien. Lo volvería a dejar que se aventara. Sí, si él quiere, sí. Por lo pronto, Pato, además de haber cumplido su sueño, ganó la amistad de cuatro jóvenes que lo procuran y lo visitan con frecuencia. Con imágenes de Homero García, Ángel Giner, Noticieros Televisa.